Cómo sopla el viento en las ventanas Cómo llueve hoy Cómo está la calle de vacía Cómo muere el sol Estos días grises del otoño Me ponen triste Al calor del fuego de mi hoguera Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad A ti Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras por mí Cómo arrastra el viento aquella suja Cómo llueve hoy Que torpe vuela por el cielo Ese gorrión Se han quedado mudos esos nidos De golondrinas Y sentado al borde de la noche Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad La claridad A ti Mi balcón Mi balcón El reloj se escucha como siempre En el comedor Estos días grises del otoño Me ponen triste Me ponen triste Y al calor del fuego de mi hoguera Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad La claridad A ti Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras por mí Como sopla el viento En las ventanas Como llueve hoy Que sufres cuando me esperas